El boxeo y el rugby son dos de las disciplinas deportivas que funcionan como espacio de contención social y de integración para nuestros jóvenes. Ejemplos que llegan de esta Argentina a tierra adentro que nos gusta mostrar. El boxeo y el rugby son dos de las disciplinas. Yo fui a Boca Junior, vine a la federación, fui a Lunapar, estuve en los dos lados y ahora hace tres años que estoy acá con la selección. Elegí ser boxeador porque desde chico me gusta el boxeo. Miraba en la tele los campeones y le decía a mi viejo que yo quería uno de esos. A la vuelta de San Miguel, a la vuelta de la casa de mi tío, vivía un ex campeón del mundo, Pepe Balbi. Y mi tío me comentó, me dijo vamos a visitarlo. Un día fuimos, le tocamos timbre, salió Pepe, nos hizo pasar a su casa, me mostró el cinturón de campeón del mundo. Me contó un par de historias y me dijo, si vos querés entrenar, traete tu bolsa mañana, yo te voy a llevar. Y bueno, al otro día comenzó mi sueño como boxeador y todavía estamos en la lucha. El chiquito ya a los siete años sabía que quería jugar al fútbol en primera división. A los 14 años me meto en un gimnasio boxeo a practicar de manera recreativa con un amigo. Bueno, este amigo deja el mes, yo sigo. Y a los 16 años hago mi primer combate amateur. Y bueno, ahí ya no pude parar y me quise superar día a día. Hice mucho judo de chiquito. Después hice un poco de rugby también, hacía judo, boxeo, rugby y terminé siguiendo de poder boxeo. Veníamos de pelear en la Olimpiada de 2012. Lo que fue la Olimpiada fue lo mejor que me pasó en mi carrera hasta ahora. Poder compartir cosas con otro deportista, hablar de otro deporte. Estábamos sentados con Ginovili y con Escola jugando al Playstation y venían al bandiano a decirnos si le dejamos jugar al Playstation o no le dejamos jugar. Van todos los chicos concientizados en que hay que lograr algo para levantar el boxeo amateur argentino. Estoy muy agradecido y muy orgulloso de representar a la Argentina. Y mi sueño como boxeador es ser campeón olímpico y campeón del mundo. Estamos listos para pelear con el que sea, estamos listos para escuchar el himno y que sepan que somos bien argentinos. Representar a nuestro país es algo que no tiene explicación y yo creo que ser argentino es lo mejor que hay. Para este grupo el rugby es una herramienta de transformación social que arrasa con todos los flagelos de la actualidad. Botines Solidarios es un equipo que plantea otra forma de vida. Botines Solidarios comienza dando un lugar de desarrollo deportivo y lúdico en cuanto a rugby, hockey y en distintos barrios. Hoy Botines Solidarios está empujando todo lo que tiene que ver con los valores y la bandera del rugby social. Trabajamos en tres programas, uno acompañando distintas actividades en cárceles, otro desarrollando el rugby social en todo el país. Y el tercero que es donde estamos ahora es trabajando en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, también lo hacemos en la provincia de Buenos Aires, potenciando esto de la dinámica de un club de rugby. Entrenando martes, jueves o lunes y miércoles y teniendo una actividad de competencia los sábados. El programa Rugby Hockey en los Barrios, a través del rugby, usa la metodología que tiene el deporte para generar oportunidades en lugares donde los chicos no tienen tantas oportunidades para elegir. Y a través del deporte lo que hacemos es trabajar los valores, el respeto, el compromiso, la responsabilidad para generar en los chicos como una identidad que los relacione con el deporte y que a través de conocerse a ellos en esa instancia deportiva puedan aplicar lo mismo en su vida cotidiana. Estamos en el barrio de Matadero, Flores, Lugano, en la zona esta que se llama Nájera, por los edificios. En esta parte entrena la parte de rugby de Sildáñez, que es del barrio. Estamos divididos en Barracas, en Piletones, en Nájera y en Lugano. Hoy hicimos un entrenamiento de destrezas individuales, de manejo de pelota y terminamos siempre con un partidito con los entrenadores que es la parte más divertida que les gusta a los chicos. El capital tiene una sede del proyecto que se llama BUS, que es Barrios Unidos del Sur. Son cuatro barrios, Sildáñez, Lugano, Barracas y Piletones. Y los martes y jueves los chicos entrenan rugby y hockey. Los mismos entrenadores que son los juveniles que después los vas a ver a la noche entrenando, son los que se encargan de ir a los colegios y empezar a promocionar el proyecto, el equipo. Barrios Unidos del Sur es el club. Muchas de las cosas que tengo las tengo porque nací donde nací, en el contexto social y las oportunidades que tuve. Y a eso yo lo llamo, no me puede hacer el tonto y no repartir un poco la suerte que tuve. De ese lado nace mi parte de botines solidarios. En repartir un poco de suerte, dando a conocer este deporte y los valores que son espectaculares, a chicos que por ahí no hubiesen tenido acceso a jugar este deporte. El rugby tiene como la dureza o la temple que tenés que forjar para poder hacer un tackle, empujar, saltar, correr. Bueno, demostrarles que eso que a ellos les cuesta un montón y que lo forja entrenando día a día en la cancha, con frío, con sol, con lo que sea. Trasladarlo a la vida cotidiana y pelear la situación que les toque pelear, cuando les toque pelear alguna situación en particular, que puedan hacer referencia a ellos. Y a través de eso poder enfrentar la vida a la que les toque pasar. Invito a todos a que se metan en Google, que busquen botines solidarios. Ahí se pueden hacer socios de una forma en la que donen una cantidad hoy o que donen periódicamente. Y que nos vendrían muy bien porque la verdad que para crecer y para poder mantener la estructura necesitamos ayuda de todos. Si no pueden ayudar, por lo menos que estén al tanto de lo que hacemos, que es muy importante para nosotros. Ingenieros y profesionales de distintas disciplinas trabajan para garantizar el acceso a los servicios básicos en los lugares más inhóspitos del país. Para mí, Ingeniería Sin Fronteras es una comunidad. Lo que siento es que sí me movió a tratar de trabajar mejor. Y también un lugar donde aprendí a trabajar comunitariamente. Ingeniería Sin Fronteras es una asociación civil compuesta por personas de distintas profesiones. Es muy interdisciplinaria. Así como yo soy antropóloga, también hay personas de económicas, de sociología, de otras carreras y de muchas especialidades de la ingeniería. Y el propósito que tiene Ingeniería Sin Fronteras es trabajar por el desarrollo local de determinadas comunidades que están en situación de vulnerabilidad. Mi llegada a Ingeniería Sin Fronteras fue más desde una búsqueda muy profunda. Me empecé a buscar emprendimientos en el mundo y encontré que existían Ingenieros o Ingeniería Sin Fronteras en distintos lugares. Así que lo primero que hice fue buscar la versión local. No la encontré, pero sí encontré gente interesada en poder armarlas. En un principio, en Ingeniería Sin Fronteras, tuvimos que salir a buscar proyectos porque era una organización muy nueva. Entonces necesitábamos empezar a hacer camino. En la actualidad no llegan las demandas de los proyectos. Y lo que hacemos es que tenemos una comisión que debate a ver si podemos, tanto técnicamente como si la organización puede abordar la demanda que llega, que la mayoría llegan por la web y ahí se hace un análisis en profundidad y se va decidiendo a partir de esa demanda. Nuestro gran objetivo es acompañar procesos de desarrollo comunitario. El proyecto de Los Puentes es interesante, para nosotros es emblemático, porque nos hizo revisar, nos hizo interpelarnos, interpelar nuestra forma de actuar sobre la realidad. Nosotros íbamos al principio con soluciones y no con el oído bien abierto para escuchar problemas. Entonces esto nos educó, queríamos trabajar la problemática del agua, teníamos algunos filtros y buscamos comunidades y nos convocaron de un municipio, el municipio de Colonia Dora. Nosotros atacamos ese problema a través de la mejora, en realidad la reconstrucción, de esos puentes que estaban trabando el acceso no solo del camión, del camión cisterna que provee de agua, sino de cualquier tipo de ingreso o egreso que pudiera haber del lugar. Así que habían 500 personas en situación de aislamiento, en particular con la problemática del agua. Es un espacio desafiante donde yo me encuentro con personas que no dejan de sorprenderme. Donde logré interpelarme en un ambiente cuidado y decir dónde le estaba pifiando en muchos aspectos de visiones, me movió a tratar de trabajar mejor. ¡Hacete escuchar! Si tenés una banda o una orquesta de cualquier género musical y querés que se escuche en todo el país, envíanos tu videoclip a panorama.arg.gmail.com Los clips seleccionados de todas las provincias serán emitidos en nuestro programa. Las Voces Argentinas tienen un lugar en Panorama Federal.